Música Guilty before almighty God Guilty before his son Guilty before the whole human race I'm guilty It's the Lord who expects you He who is coming to judge you Not the saving and the dead Consecuencia, pa' mi clica vida Apuras ahí, pros pica familia pa' que seba Muero por mi clica, mi vale madre ¿Sabes qué? Es mi fallo, mi sangre Por eso por siempre, puro fueco Es lo corte, pa' que sepa Uno pa'l cerro, ocho pa'l matón Siete pa' tu muerte porque el sur Es el más chingón, no dejo de cargar Ni busca donde sea que yo voy Porque me quieren quebrar Soy el vato más conocido Nacido bandido, sereno No te metas conmigo Solo ven si quieres pleito Los putos nunca vienen no más Hablan detrás de las espaldas Saco el puente porque hablas chingaderas Eh, se te acabó todo ese Un vato, güera y si tú Quieres pedo por lo mismo quedarás En el ataúd Ni que te queda, la fusca te lleva A la muerte más rápido si eres leva Una vez ese Se hay precio ¿Qué nos vas a hacer, ha? Una vez ese Se hay precio ¿Qué nos vas a hacer, ha? Se hay precio te arrebata feria Quita feria Viajando Directo en avión a Sudamérica Respirando marihuana A doce mil pies me eleva A cuarenta mil Donde que estamos Aterrizando En un lago Escondido Y alejado Directos al estadio Huyendo De lugar a lugar Destruyendo Una vez ese Se hay precio ¿Qué nos vas a hacer, ha? No sé que este es el que sigue Se enciende pachele Párate y dile de cuál eres Déjala la clica seria Quebran perros Ustedes locos en miseria Sería mucho recibir Comos en el pecho Y me voy a morir Puntos descansen En violencia Eternidad Solo va a parar, ha! Una vez ese Se hay precio ¿Qué nos vas a hacer, ha? Una vez ese Se hay precio ¿Qué nos vas a hacer, ha? Una vez ese Se hay precio ¿Qué nos vas a hacer, ha? Una vez ese Se hay precio ¿Qué nos vas a hacer, ha? ¿Qué nos vas a hacer, ha? Porque se traga Vamos a ser Presqueca Se nos tomamos Be real Semperos Cada uno Forgot Si que es chéren El pronto tú Menos más Se va a que caja Boom, boom Ba que es lepa, wey